Bienvenidos a esta Catedral Nuestra y en el día más importante y más alegre de todo el año, porque estamos escuchando ese aviso, Cristo ha resucitado, Cristo vive, hoy es el día de gozo y de alegría, porque Jesús ha roto las cadenas de la muerte, hoy, este es el día que hizo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo, como hemos cantado a lo largo de este Salmo de meditación, y vamos a cantar a lo largo de toda la Pascua, es el Salmo 117, que nos expresa esa alegría de este día que celebramos, el Padre ha resucitado a su Hijo Jesucristo, el Amado, aquel en quien se complace porque ha amado hasta dar la vida por todos, entregando su vida por nosotros, sabemos que Él era inocente, ha sufrido injustamente, lo mataron, cuántas personas participaron en su muerte, Anás, Caifás, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, el Pilato que firmó la sentencia de su muerte, Herodes, Judas, el traidor, los soldados, o otros que gritaban con voz muy fuerte, también sus discípulos más amados, más cercanos, en el momento más crítico, dejaron a su Maestro solo y abandonado. y hoy la gran noticia que se escucha en toda la tierra, el sepulcro de Jesús está vacío, ya no tenemos que buscar entre los muertos a aquel que vive, porque Él no está ahí, porque ha resucitado, Jesús sale victorioso del sepulcro. Ahora, podría buscar la revancha, buscar a los culpables por su muerte, pero no lo hace. Podría, pero no lo hace. Porque en este momento, queridos hermanos, triunfa la vida, a pesar de las dificultades, a pesar de los pesares, a pesar del dolor, del fracaso, de las tentaciones, a pesar de la soledad, a pesar del Getsemane y del abandono, hoy día vemos que después del Viernes Santo triunfa la vida. En el Evangelio que hemos leído hoy día, es la sorprendente experiencia del sepulcro vacío. El lugar de la muerte y de la oscuridad está vacío. María Magdalena lo descubre y lo cuenta a la comunidad. y la comunidad acude a ver lo que ha testificado la mujer y lo hace por medio de sus representantes, estas personas más importantes, Pedro y el discípulo más querido por Jesús. Y no puede ser de otro modo. Pedro y el discípulo amado. Se trata ni más ni menos que del primero entre los apóstoles y el otro del modelo de lo que ha de ser un verdadero discípulo. Buen discípulo. Y el sepulcro vacío en este momento es un signo que se inscribe en la historia. Ni el discípulo más querido, más amado descubre su significado. Pero lo hace con el auxilio de la escritura, de la palabra de Dios. La palabra del mismo Jesús que había dicho pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Jesús ha resucitado. Jesús vive y sabemos que esto tiene sus consecuencias. En la primera lectura de los hechos de los apóstoles encontramos a Pedro el que ha hecho la experiencia del sepulcro vacío el que es el primero entre los discípulos. Él da solidez a la fe de todos de todos los que vienen después. A él la resurrección de Jesús le ha cambiado la vida. Le ha convertido en un testigo de la resurrección como también después el resto de los discípulos. y como testigo testifica con su existencia nueva y con su palabra que verdaderamente Cristo ha vencido a la muerte y que su pascua tiene que ver no sólo con su vida sino con la de cualquier cualquier hombre y mujer. Se intuye aquí que la universidad de aquel acontecimiento de la resurrección de Jesús se despliega en la universidad de todos y de cada uno de los seres humanos alcanzados por Elia en la historia humana. Queridos hermanos pero no es fácil estar abiertos a esa verdad que Cristo ha resucitado. El Evangelio nos hace ver diversas reacciones a esa verdad. la del apóstol Tomás la de María Magdalena o la de los discípulos caminantes a Emaus nos hace bien confortarnos con ellos. Recordamos Tomás pone una condición a la fe pide tocar la evidencia las llagas del resucitado. María Magdalena llora lo ve pero no lo reconoce se da cuenta de que es Jesús sólo cuando Él la llama por su nombre María Rabúñi los discípulos de Emaus deprimidos y con sentimientos de fracaso llegaron al encuentro con Jesús resucitado dejándose acompañar por este misterioso caminante cada uno llega a encontrarse con Cristo resucitado por caminos distintos buscaban entre los muertos al que vive y fue el Señor mismo quien corrigió el camino la ruta de Helios y yo cristiano católico de Santa Cruz de Bolivia hoy día presente aquí en este día de alegría y de gozo que hago que camino sigo para encontrar a Cristo vivo y resucitado o me quedo con este Cristo crucificado muerto y puesto en el sepulcro hoy día tengo que despertarme sabiendo que Él está admirado cerca de mí el Cristo resucitado me ayuda a corregir mi camino personal para que yo no me equivoque para que este camino indicado por Él seguramente que me va a llevar al encuentro personal con este Cristo que vive este Cristo que ha resucitado queridos hermanos vivamos la Pascua con mucha alegría repitiendo Cristo ha resucitado celebremos esa alegría con gozo con amor hoy Jesucristo ha vencido a la muerte ha vencido al pecado ha vencido a la tristeza y nos ha abierto las puertas de la nueva vida la vida auténtica la vida llena del Espíritu Santo esa vida que está dándonos gratuitamente que no solamente hoy durante todo el tiempo de la Pascua que nadie de nosotros los cristianos esté triste porque Cristo es nuestra Pascua porque Cristo es nuestra paz porque Cristo resucitado es nuestro camino verdaderamente ha resucitado Jesús ha salido victorioso del sepulcro y no miremos más al sepulcro porque él se quedó vacío y para nosotros la muerte es la puerta de la vida y el gran signo que hoy nos da el Evangelio que verdaderamente el sepulcro de Jesús está vacío no busquemos entre los muertos a aquel que vive porque él ha resucitado así sea amén